Yo la verdad es que no sé por qué me ha apetecido hacer este tipo de vídeo La verdad es que me ha llamado mucho la atención Y tenía ganas de reaccionar a un vídeo como este Y ver una persona, un tiro que nunca había visto en el tiempo que llevo jugando a Remus Y sí, sí, gente, hoy vamos a reaccionar al tiro más lejano El impacto más lejano de Remus Ich con muerte, pues eso, perfecta de un tiro Vamos a ver distintas muertes a distancia Pero cuando digo distancia, es a distancia, quiero decir que no es a 10 metros No, 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 es en el mapa de avión ¡Que mamá! ¡Mamá! Vais a flipar, yo lo he dicho Me ha apetecido hacer este tipo de vídeo La verdad es que si queréis ver vídeos de este estilo Dejádmelo aquí por los comentarios Pegadle un fuerte me gusta Y sobre todo, activad la campanita para que os llegue la notificación de los vídeos Sin suscribiros Pues para que llevemos a esos 20.000 chiquitos Que voy a hacer un pedazo de sorteo bastante importante Así que, lo he hecho, ya ahora en serio, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal En este caso, vamos a ponernos los auriculares Para ver este pedazo de vídeo Este pedazo de tiro Que sí Lógicamente, yo Imaginad lo que he puesto, eh Long es el El The best Shoot A A A Long Impresionante Yo la verdad es que me he quedado flipado Hablando que la verdad me lo he visto así por encima de este vídeo Y os lo juro Os lo juro Que en el tiempo que llevo jugando a este juego No había visto Cosa tan vasta Tan vasta Porque quiero decir Tú cuando estás a una distancia Muy lejana Cuesta mucho pegar la bala Pues vais a ver estos tiros Que mete este pavo Vale, creo que juega en PS4 Eh, esto Este vídeo ya hace mucho tiempo Os lo voy a dejar en la descripción de todas formas La verdad Es que me he quedado flipando Me he quedado flipando Me ha apetecido, como he dicho Y tenía curiosidad por saber cuál es El tiro Con mayor distancia El tiro más lejano De Ray Musich Y la verdad Es que he encontrado esto Que ahora Vamos a ver a continuación Let's go Vamos a ver qué tal Gente, vea, va Le da, ¿no? Vale, perfecto ¡Sash! Gracias por el azul Jesús Impresionante Vamos a quitar la La esta porque se tira a media hora Eh, perfecto Let's go Vamos a ver qué tal Vea, va El tiro más lejano Impresionante Mirar esto Mirar esto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí la podemos ver con el mapadion Como he dicho Vais a flipar, señores Vais a flipar Mirar, mirar, mirar What the fuck Mira eso Mira eso Oh, oh What the fuck What the fuck ¡Hermano! Va, eh ¡Dios! ¡Qué tiro! What the fuck Eh Pues lo juro Que un mucho tiempo Es que nunca habéis visto un tiro Desde tan larga distancia ¿No? Fijaos, eh Fijaos El mapa aquí de avión En el ala Fijaos A qué distancia está Y van a matar Aro, eh Mirar, mirar, mirar Lo tiene mi girado Lo tiene mi girado Lo he hecho Es exagerado Estúpidos Me encantan, tío Vamos a ver Cómo lo juega Cómo lo juega Cómo lo dispara Este tiro Sí que es verdad Que es más fácil Quiero decir Está a 56 metros Como podéis ver ahí En el puntillo En el puntero Donde está el regen Este tiro más fácil Aquí sí que se puede llegar A identificar A lo que iba a ser A este regen Pero en este En este En este En este tiro Es que Es que En este tiro Solo Es que Mira eso Hermano What the fuck Mira, 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 mira Pero es que Lo mejor de tú Es cuando apunta Si es que no se ve Si es que no se le ve Mira, 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 mira Mira, mira Oh Dios What the fuck Mira eso Tío, tío Si es que es diminuto Es diminuto, tío What the fuck Dios santísimo Bendito Madre mía Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí En este caso 56 metros Le falla Le falla Vamos a darle más para atrás Coge como Esa punti Vale Le da un tiro Vamos a ver Vamos a ver Va a ser con la Digger Porque el arma La Digger En sí Es un arma muy complicada De usar Ahora Hablando en serio Es un arma muy complicada De usar Por el tema del retroceso Que tiene Es un arma con mucho retroceso La pistola con mayor retroceso Del juego Y la verdad es que es una pedazo De locura Como este pavo Puede pegarle ese tiro A esa Valkiria Con una Digger Impresionante Vas a ver Aquí le falla balas Como podéis ver Con la Digger Como he dicho Es un arma complicada De cojones De matar Con este arma Sobre todo a distancia Por el recoil que tiene Vale Aquí veis Que lo ha dejado Injuro Y lo ha rematado El compañero No sé Tío Os lo juro Que es exagerado Mirad esto Tío Con pipa Es que Dios A lo mejor Yo este tiro Ahora hablando Claro Este tiro Sé que lo puedo meter Vale Sé que lo puedo meter Yo Este tiro Sé que es fácil Hablando Hablando Claro Hablando en serio Pero el de antes El de antes Mirad esto Ay 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 Pero si es que Yo no lo veo Si es que Yo no lo veo Cuánto Es que es Diminuto Es Diminuto Hermano Mira 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 Si es Diminuto Si yo no lo veo Cuánto Decirme Si vosotros Se habéis pegado Un tiro De este estilo En Ramon Si yo En lo que yo Vivo jugando Que no es poco Tiempo Nunca Nunca He probado Hacer esto Y nunca Me ha salido Un tiro Así Hablando Claro Es que Me parece La puta polla Por eso hago este vídeo Quiero decir Me parece La puta polla Es que Que tiro hermano Yo no lo veo Es que yo no lo veo Es que encima Es con pipa Hermano Míralo Si es que no se ve No lo carga El juego ¿Saben? Que pedazo De locura Tiro Que pedazo De locura La gente Está Mal de la cabeza Mirar esto Con una Con una Bearing Señores Con una Bearing WTF Dios Con una Puta 5-7 Colgado No 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 Oh Dios WTF Tío Con una Puta Pistola Mirar De hecho De hecho Si es que yo Yo no lo veo Dios Me parece La puta polla Estos vídeos Se lo digo Así de claro Me parecen La putísima Mirar esto Mirar esto Es que Es que Dios Es que es imposible Es que es imposible verlo Yo creo que Realmente Le ayuda un poquito El tema Del círculo Ese rojo Aquí en este caso Si que se ve Si que se ve Este tiro Este tiro En verdad En verdad A ver Es complicado Estamos hablando De que es un tiro Señores Estamos hablando De que es un tiro Un tiro Con una puta Magnu Un tiro Dios santo Me cago el Dios Taf Ah Dios Es bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí con una Con una valquiría Mirar esto Tío Es que no me lo puto Creo Es que Vosotros lo veis Mirad aquí Y lo que hacen Claro Algunas veces En defensa Al pavo Este lo que hace Es poner Una cámara Donde el blapper Y una cámara Debajo suyo Vale Para que veáis Donde está Y que está haciendo el blapper En este caso Mirad eso Tío Es que Es que mirad A la distancia Que está Quiero decir WTF Sabes Aquí puedes ver Al blapper Quieto Sabes Quieto Sin Sin moverse Lógicamente Porque si se mueve Es imposible Con una de ser eagle Moviéndose Este pavo A esta distancia Es imposible darle Os lo digo yo ya Es que es así Es imposible A esta A esta distancia Es imposible Vale Aquí creo que le saca Le intenta disparar El blapper Vamos a ver Lo veis Aquí le intenta disparar El blapper No le da Ni una sola bala Es que Es que a esta distancia Es que yo tampoco Se la pego Quiero decir Es que es imposible Es puto Imposible ¿Sabes? Claro Es que estaba muy lejos Creo Low creo que es lejos No sé Vamos a ver Cómo lo hace Vamos a ver Cómo lo hace Mirad esto Va hermanos Es que es diminuto Es que es diminuto Tío Es que Es que le intenta dar Y no le da Es que le intenta dar Y no le da Con una pistola Que no estamos hablando Con un fusil Señores Con una pistola Dios santísimo Me parece la puta polla Este vídeo Os lo digo así Claro Mira, mira, mira Y va este pavo Con su polla Todo gorda Es que Es que es normal Quiero decir Es que es imposible Matarlo De una Tres tiros Es que Es que Es que What the fuck ¿Sabes? Es que What the fuck Y aquí Acaba el vídeo La verdad Es que Deciros Que si os mola Estos tipos de vídeos Y queréis más vídeos De este Estilo curioso Es que a mí me flipan Las digo Pegadle un fuerte Me gusta Una pedazo de suscripción Activa la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones De todos los vídeos Que vais a subir Al canal Y nos vemos El siguiente Vídeo Adiós 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 Adiós